La Santísima Virgen María, en Chile en el Monte Carmelo en los años 80, nos dijo, sobrevendrán muchas calamidades, bastantes, que muchos dejarán de creer en Dios. Vendrá también una gran confusión. Muy pronto, cuando vosotros veáis una luz extraña en el cielo, en forma de dos soles y dos lunas, es la señal que Dios os da para que os arrepintáis, vosotros, de vuestros pecados. Pero si no fuese por el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, todo aquello sería en vano. Pues Dios, ha querido así, para ver su gloria y ella lo glorifique. Cuando las dos lunas se vean en el firmamento, habrá un terremoto muy grande y muchos se acordarán del Señor. Esto, porque a Él no se le ha adorado, porque a Él no se le ama. Pero Él tendrá misericordia con todos aquellos que le aman. Muchos temblarán al ver dos lunas, pero no comprenderán que esta es señal que Dios os da para la paz y el amor. Aquí varias sentencias realizadas por la Virgen en Chile. Mi madre ha anunciado grandes temporales y se ha cumplido. Luego vendrán otros más grandes y luego el gran terremoto. Desventurados los habitantes de Viña del Mar y Valparaíso. Dios está agotando cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Más, si quieren que Dios persone. Tendrán que rezar mucho y hacer sacrificios y venir al Monte Carmelo a rezar al Padre Eterno, con los brazos abiertos y de rodillas. El tiempo llega, el tiempo se hace corto. Sangre se verá por toda la faz de la tierra. Más habrá un gran humo negro. Muchas personas morirán, otras quedarán vivas. Porque el hombre no quiere entender. Ha llegado al colmo su soberbia, mas no quieren obedecer a los mensajes. Prepárense para la Tercera Guerra Mundial, que está a punto de estallar. En Roma habrá grandes cambios. El Santo Padre será perseguido, luego muerto. Muchos sacerdotes van por el camino de la perdición. De cien, uno se salva. Cuando les hablen de terremoto, aún no lo crean. Porque la palabra se dará aquí, cuando haya muchas personas y será de esta manera. Prepárense para el gran terremoto, pero aún no se anuncia. Luego también se anunciará, ocho días antes, el gran milagro, que se va acercando la fecha. Esto es de Garabandal, han pasado sesenta años. Para entender la relación del tiempo para Dios. Muchas sentencias se han dicho hace más de cien años atrás, y recién muchas están cumpliéndose. Sigo. Pero si siguen con Cristo en el corazón, triunfaremos y aplastaremos la cabeza de la serpiente, la víbora. Muy corta y breve es la guerra, pero, pero muchas muertes traerá. Del norte se verá al águila descenderá las montañas. Cuando las dos lunas se vean en el firmamento, habrá un terremoto muy grande y muchos se acordarán del Señor. Esto ha de ocurrir entre el cuarto mes y el sexto mes. Muchos temblarán al ver dos lunas, pero no comprenderán que esta es señal que Dios os da para la paz y el amor. No pidan paz a los demás, si vosotros no tenéis paz. No pidan conversiones a los demás, si vosotros mismos no os convertís. No pidan curaciones, si vuestra fe es vaga. Dad sin que tu mano sepa lo que estáis dando. Ama al más pequeño y veréis como nuestro Creador os ama. Amad al Señor con todas tus fuerzas y no lo tientes. Amadle con todo el corazón, porque, ¿quién como Dios? Nadie. Aquí nuevamente sentencias de la Tercera Guerra Mundial. Una gran guerra se asoma muy pronto. La conversión de Rusia llegará pronto. Esta sentencia no habla de la Tercera Guerra Mundial, sino de algo que se viene varias décadas después. Y dice, muchas naciones no existirán, serán arrasadas por el agua. Chile, ¿qué estáis haciendo? ¿No comprendéis las cosas que vuestra madre te da y cuántos crímenes se cometen en todas las naciones, destruyendo y matando a miles de inocentes? ¡Gracias! ¡Gracias! Echamos!